Homenaje, la tantante de, comienza a amanecer, recibió anoche un homenaje. Habló con Crónica sobre su corte de cabello, su estado de salud y sobre el por qué vivía en el desorden y la melena, Hermelinda Pedrozo, 66, más conocida como Perla del Paraguay, llegaba ayer a la mañana a Paraguay luego de tres meses de estar por su segundo país, Brasil. Entre síntomas de cansancio por estar varias horas de espera en el aeropuerto de San Pablo y una gripe que no le dejaba en paz, se hace de un tiempo para hablar con Crónica, no sin antes comprar un remedio yullo para la garganta. Es que en la noche de ayer debía presentarse en el Fuente Shopping de Salema, donde sería homenajeada por su carrera artística, llegó a Paraguay a Acuera Ball. Me compré un jarabe de carpincho con miel. Yo pues soy asmática y en Brasil hace tres meses que no llueve. Ese clima seco hizo que tenga mi pecho que a cuenta Perla disculpándose por su tono de voz. Cansada y todo Perla dijo que disfrutó de su viaje hasta nuestro terruño, en el avión me encontré con unos cuantos paraguayos y todos me saludaron. Empezamos a cantar, comienza a amanecer, y, galopera, en pleno avión. Todo el mundo cantaba hasta los oficiales de a bordo, esto es lo que me hace feliz, Acuera Ball. Tu pasillo y cochejegui porque todo el mundo me saludaba y me decía que Dios está conmigo, que era una bendición de encontrarme, relata Perla. Pero más allá del reconocimiento de la gente le consultamos a Perla qué tal se sentía. Es que hace menos de un mes, un canal brasileño mostraba la penosa situación de la cantante paraguaya en Brasil, viviendo entre el desorden total con depresión y el cabello corto. Sí, aquella larga cabellera que la distinguía a Perla hace décadas, hoy ya es historia, se cortó. Perla se cortó su melena para ayudar a los enfermos con cáncer, entre los que está su hermana Estela Pedrozo. ¿Cómo te sentís ahora? Pasaste el mal momento que se comentaba en el canal brasileño. Yo ahora estoy volviendo con otra mentalidad, gracias a Dios estoy bien. Estoy tratando de sobresalir con mi hermana que sigue su tratamiento contra el cáncer. Yo solo mostré mi casa, y digo siempre que no quiero que nadie entre a mi casa porque mucho ya me han robado. Entra a alguien, arregla todo y después ya no encuentro mis cosas, ya, ya, no soy acumuladora como dicen, solo soy cuidadosa de mis cosas. ¿Tatú shows usas a largues ahora? Sí, es una mezcla, de mi cabello natural y de un cabello donado que recibí. Mi cabello me está creciendo rápido después de que me corté. ¿Hace cuánto que te cortaste? Hace cuatro meses ya, ¿te cortaste para ayudar a tu hermana con cáncer? Sí. Yo siempre hice muchas cosas para ayudar a mi país pero nunca contaba a la prensa ni nada de eso. Solo le contaba a Dios, y esa vez solo consulté con Dios y me corté yo misma, no sentí lástima por eso. Pero sabes que eras muy recordada por tu cabellera, sí, todo el mundo quería por lo menos un mechón de mi cabello. Una vez vino una señora a pedirme por favor que le regale un pedacito para su marido que era mi fan, le quería poner en la camisa como regalo. El cabello de alargue te donaron tus fans, me donaron unas paraguayas. Pero el cabello es lo menos importante, mi mamá me decía antes que si tenía rodete, cabello suelto o corto, igual no más era linda. Antes pues mi papá hacía de todo en casa y hasta era nuestro peluquero. Mi papá era el que siempre me cortaba el cabello, pero como siempre quería un varón, parece que nos hacía corte varonil y nos dejaba un abo. Yo siempre lloraba y le decía a mi mamá que no quería que me corten mi cabello y fue así que me dejaba largo. Al lado de su hermana Estela Pedrozo es la hermana de Perla quien lleva su lucha contra el cáncer. Mañana, por hoy, si Dios quiere voy a ir a visitarla. Yo siempre escuché sobre la enfermedad, pero ahora lo estoy viendo muy de cerca con mi hermana. Hay tanta gente necesitada que sufre con el cáncer, por eso doné mi cabello, contó Perla. Homenaje, Perla y sus amigos, se llamó el show, que se presentó anoche donde la cantante compartió escenario con Luis Álvarez, Los Ojeda, Lobo Martínez, Riolo Albarenga, Roser Díaz, entre otros.